¡Suscríbete al canal! El título del video, que odio Kubelag Empiezo a grabar y me da Full Diamond Así, de gratis Todas las partidas anteriores ni siquiera me dieron arma Y aquí casi voy Full Diamond Pero bueno, es lo que les venía a platicar De que odio Kubelag Y me preguntarán por qué Pues está lagueado, ya lo sabemos No, 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 es que el lag en sí no me molesta Porque hay algunos servers que me va a lag Por ejemplo en Epicube, el UHC Run me encanta Pero, pues me va un poco lagueado Un poco nada más Y tengo 16 flechas, me voy a craftear un arco Ah, es sin madera, como me lo crafteo Por ejemplo Epicube Que me va a 200 MS Pues no lo odio Y juego ahí y me gusta mucho este servidor Pero por ejemplo ¿Y la otra madera? What Pero por ejemplo Kubelag aquí Me da asco jugar aquí Y lo voy a explicar por qué Porque, bueno Los cofres Los cofres de, por ejemplo Digamos, de Hypixel Un ejemplo ahí que estoy haciendo De Hypixel Los cofres de Hypixel están muy bien hechos Están muy bien pensados Para que cuando tú estés Pues por así decirlo agarrándolos Pues no te falte Lo primordial, ¿no? Para jugar O sea, te dan una espada A veces te falta armadura Pero Nunca, nunca, nunca Te dejan sin poder jugar Aquí en ¿Cómo les digo? En Kubelag Estuve jugando Unas dos que tres partidas Antes de esto Y en cada cofre Me tocaron Unas botas de What Unas botas de cuero Ahí está Me concentro ahí Unas botas de cuero Y unos pantalones de cota de mallas Y un hacha de madera Y ya Fue todo lo que me tocó Y así pretenden Que vaya Y trate de matar Por ejemplo Este tipo Si me hubiera tocado Este tipo Con Y yo con un hacha de madera O lo olvídense Hubiera sido un GG Rect Easy BC En tu bici Y Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí está A ver si llego Sí, sí No te caigas Yay Ahí está No se cayó Pero en esta ocasión Pues me puse a grabar Y de repente Pues dijo Kubelag Ah, mira Está grabando Vamos a darle cosas Para que Vean que nuestro server es bueno Pero no La verdad es que no Vamos a ponernos esto por aquí Estoy diciendo puras tonterías Pero bueno Al punto es ese Que los cofres aquí No están para nada controlados No están nivelados No Igual y sí Pero No tendré suerte La probabilidad De que me salga algo bueno Pues es muy baja Pero Pues la mayoría de las partidas En las que juego Está todo Todo súper Todo súper mal hecho Estoy en la 1.10 Y me va súper bien de FPS Lo cual me extraña Me va a 170 100 200 FPS Grabando O sea, grabando Eso es a lo que me va La 1.8 Sin grabar Entonces estoy muy muy contento Con esta versión Arreglaron muchísimas cosas En esta versión Lo cual Es muy 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 bueno Tengo los autos alto Sí, lo voy a quitar Y pues bueno Vamos a darle caña Esta partida Pues es la que La que mejor me ha ido Porque me dieron cosas Así que La espada del tipo Tenía unas De iron ¿No? Se habrá caído Seguro Un team Por supuesto Y es que Kubelag está No sé ¿Por qué tendrá Kubelag? Que Me da Rabia Ahí está Cállense A ver si A ver si los puedo matar Lag 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 Como les digo Lag No me molesta en sí Puesto que He grabado He jugado con más lag Pero A ver Ahí está What No Ahora que Aquí kits Aquí no tengo Ni un solo kit Tengo cerca 500 puntos Me parece Y el kit De full iron Cuesta 1000 Ahora van a ver Lo desbalanceado Y totalmente Injusto Y asqueroso Que es este server Así que Miren Miren Nada más vean Esto Bueno La armadura No me fue tan mal Dos piezas de diamante Eso es bastante bueno Y ya Fue todo lo que me tocó Así quieren que me mueva Sin nada De armadura Con un arma Mediocre Ay Dios Bueno Suponemos esto En el F Y vámonos ¿Qué más puedo hacer? Ni bloques me dieron O sea Está Súper mal Desde mi punto de vista Cubelag Está muy mal hecho Desde los bugs El lag Es entendible Debido a que no vivo En España O cerca del servidor Pero los bugs Y todos los problemas Y los cofres Eso Ya Es excesivo ¿No creen? Yo creo que lo más inteligente Aquí Miren Por ejemplo Ese tipo Va peor Que yo Quizás no se esté Quejando como yo Pero es que Van a Hypixel Yo sé que soy un fanboy De Hypixel Pero si ustedes van a Hypixel Y agarran un cofre Con eso tienen lo suficiente Para No sé La 1.8 A ver A ver A ver A ver What? Y bueno Pues yo creo que esta partida Va a ser La única Ya igual pongo Una donde Igual y logro ganar No estoy seguro Si ganaré Alguna partida aquí Pero precisamente Por eso juego en Hypixel Porque Hypixel Pues No tiene estos problemas Como les digo En Hypixel Te puede faltar un peto O una espada Pero te la puedes craftear Y aquí no O sea Si no te son una espada Te jodiste Y ya tienes que ir a ver Cómo te las arreglas Y es algo que pues Miren Ahora ya me tocaron Ahora me está yendo bien Espero ganar esta partida A ver si puedo hacer algo Con las cosas que me dan Ya me gustó un poco más Un pico A ver Un pico Me puede dar mucho juego A ver Ahí está Ponemos esto por acá Me voy a poner la caña Pero no A ver ¿Hay diamantes o algo Que puedo utilizar aquí? No Bueno Vamos a ver Qué puedo hacer Contra este tipo Pues se fue contra Alguien más Pues miren Este tipo va a full iron Va a ser un pedo Matarlo Ahí está El arco aquí En la 1.9 Está En la 1.10 Y en la 1.9 Está súper chetado Y no es que no me guste Pero pues no sé Se me hace Demasiado Deberían nerfearlo A ver tú No tiene espada Lo cual es Really Solo tiene una flecha Really Bueno Ni modo Vamos a ver Qué puedo hacer Bolas de nieve Me viene uno Por atrás Vamos a A ver Qué puedo hacer Contra este tipo No LOL ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sí Esto voy a hacer Adiós Cubelag Te odio Asqueroso Cubelag Y bueno Pues ya estamos De vuelta Por acá Después de un Pequeño cortecito Por ahí Pero bueno Así que Vamos a darle Caña Vamos a ver Qué tal nos sale Pues esta última Partida En Hypixel Porque ya Va a ser la última No me importa Si muero Va a ser la última Definitivamente Si muero al principio Pues qué más da Tenemos esto por aquí Tenemos esto por aquí Pim pam Ok Vamos a ver si me sale Ahí Y Sí se me salió Yay Vamos a ver Qué salen los cofes De por aquí Bastante bien Aunque ya tenía Pies de diamantes A ver Vamos a ¿Es de swiftness? No No es de velocidad La poción Si hubiera sido de swiftness Lo que hubiéramos hecho Bien Bien Ahí está What Como que se me voy a ir Ahí Ahí está Lo que me gusta Es que sale un escudo Así de la nada Pum A ver Gente Sal Salgan Please Se esconden de mí No Quedamos 7 LOL La partida más rápida Del oeste LOL ¿Por qué se dejaron Todas estas cosas? Bueno Pues Para mí Gracias Ahí está Tengo alguna de swiftness Nope Bueno Sigamos Ahí está ese tipo Que se hizo Una Un fuerte O de tipo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno Vámonos al lobby Y pues nada Después les haya gustado Este video Y Pues sí Dejen su like Por favor Ahí se agradece Un like Me gustan mucho Los likes Soy un adicto De los likes Así es Así que nada Vi que a muchos Les gustó El MLG Y Bueno No es un MLG Como tal Así que Próximamente Traeré un MLG De un youtuber De Minecraft Pocket Edition Así que Pónganse atentos Al canal Espero Traérselos Esta semana Si Si el tiempo Me da Pues se los traigo Esta semana Así que nada Espero que os haya gustado Darío Sonido ни Ni 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 S Ni 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 Gracias.